¿Cómo estás? El vaso tiene que estar más inclinado. No voy a... se me ha caído. Es que me faltan días para enseñarle cosas. No sé, no sé qué hacer. Pelayín, ¿tú qué dices Rey? Ha tomado la sidra. Estamos en la Plaza Mayor. De Gijón. Plaza Mayor de Gijón. Plaza Mayor de Gijón. Hola. No, no, no. Me emborrachó antes de tomarme la sidra. Mira qué día guapo hace para estar tirado aquí en el prado. ¡Ay qué gustico madre, qué bien! Qué fresco, qué a gusto. Y estamos aquí en Gijón. Y mirando hacia la Sierra del Suebe. Sí, porque aquí ya tiene toda la pinta ser el Suebe. Mirad. Cómo se ve. Aquello nevado. Está nevado. Aquí primavera. Allí invierno. Aquí primavera. Allí invierno. Ahora. Pues yo casi he acabado aquí el vídeo. Y ya estamos aquí. Ya hemos llegado al Valter de King Kong. ¿Por qué el Valter de King Kong? No podría venir King Kong aquí. Y sentarse en el trono. Y relajarse. Y coger, no sé, la nueva España al comercio. Mirar alguna noticia sobre corrupción. Y de paso... Chicos. Si venís a Gijón. Chicos y chicas. Realmente siempre digo chicos. Pero bueno. Todo el mundo. Tú que me estás viendo persona, amable persona. Personas. Venid conmigo. Si venís a Gijón. Y venís a ver el Valter de King Kong. El Elogio del Horizonte. Tenéis que llegar hasta el centro. Y os tenéis que poner aquí. En el centro. Donde está gastada ahí con el suelo. Aquí. ¿Vale? Y justo aquí. ¿Qué oyes? El mar. ¡Ajá! ¿Por qué se oye aquí? Se oye así porque ahí abajo hay un acantilado. Las olas rompen. El sonido rebota ahí arriba. Reverbera en todo esto. Y lo escuchamos justo aquí. Os voy a dejar una X aquí. ¿Vale? Marcada. Os venís. Os ponéis aquí. Aquí. Y lo escucháis. ¡Guau! Se oye aquí. Y esta es la cara que se os queda cuando os dais cuenta de que escucháis el mar sin estar al lado del mar. Sí, porque el mar está abajo pero lo oyes ahí arriba. ¡Magia! ¡Magia! ¡Chananana! 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 Oye, ¿te puedes creer que me estaba yo acercando aquí a lo que viene siendo el abismo de la muerte? Y se acerca aquí la simpática y dice... Y mira, dice, bueno, no hay mucho que perder, no te jode, solo yo. Oye, qué barato lo damos. Mira una gaviota. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Cómo duelen haceros tonterías, de verdad! Sí, mis rodillas. ¿Sabes qué hace King Kong después de venir a cagar aquí? Va a tomar sidral. ¿No? ¡Sí! ¿Sidral? Sí. ¿Y sabes a dónde va? A la cuesta del Cholo, chavales. Lo mejor va a venir a tomarse unas sidras al atardecer. ¡Venga! Venga, ¿erón? ¡Venga! ¿Por qué? ¿Por qué? Más arriba, más arriba. Sí. Venga, ahí. Voy. Más alto, más alto, más alto. Ya, ya, ya. What a failure. Estoy un fracaso. Estamos aquí esperando porque Mimi va a llegar a mil suscriptores en Youtube. Venga, uno más. ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos! Sí, es lo que estábamos diciendo. Hemos visto pocas cosas, pero bien. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a ver más cosita. Vamos a darle pinceladas de Asturias, así, por encima. Vamos a merendar unas marañuelas de Candás, que las de Luanco están como piedrecía. Y tenemos recomendación de la mejor marañuela de Candás, Casa Bombita. Pues yo soy la cuarta generación de marañueleres. Esta es mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Ni en Candás ni el banco. No se sabe dónde salió la marañuela. Por mucho que haya gente que diga que el banco, de cuando la Reina Isabel II, que en Candás, cuando... No hay ni un papel en concreto que diga de aquí salió la marañuela. No lo hay. Pero lo que tenemos claro es que la mejor está aquí, ¿no? Hombre, con la bombita que soy yo. Venga, pues vamos a ver si la probamos. Vale. Chavales, esto es como volver, casi como volver a la infancia, porque marañuelas como las de mi bisabuela no las hace nadie, lo siento. Ni en Casa Bombita, ni en ningún lado. Como las de mi bisabuela, estas pueden estar mejores, o pueden estar peores, o cualquiera. Pero como las de mi bisabuela, no. Las hace nadie. Pero esto es lo más parecido. Es lo más parecido. Y es como... Hostia, como un flashback, así, de repente, en plan... Y de repente tengo ocho años y estoy comiendo marañuelas en casa de mi bisabuela. Voy a comer una, pero que como ha comido tres o cuatro, no entro por la puerta. Aquí, en lo que acabo la marañuela... Joder, está cojonuda, ¿eh? Os lo digo en serio. En lo que acabo la marañuela, os voy a contar, esta es la primera playa en la que yo me bañé. Yo vivía en un pueblo que no tenía mar. Estaba como para adentro, de montaña. Pin de montaña, eh, cuidado. Y esta es la primera playa en la que yo me bañé cuando tenía como unos siete años, que vine a casa de mi bisabuela, aquí al lado, al bandi. Y me metí sin saber nadar hasta las orejas. Hasta aquí. Yo iba así, como un perricón. Y yo, ¡ay! ¡Ay, qué mago! ¡Ay, madre! Es algo en lo que yo no caigo. Y cuando viene alguien de fuera, me dice, coño, qué simpático, ¿no? Y es que todas las casas, cada uno la pinta del color que le da la gana. Y eso mola un montón. ¿Cuál es tu casa? La roja. Vete tú a Andalucía. ¿Cuál es tu casa? La blanca. Búscala. Venga, que te trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues apincelada y apincelada Hemos visto un montón de Asturias Y la puesta de sol ha sido una pasada Está como muertita de frío Mira Que parece un muñeco de nieve Con bufanda Con gorrito Con guantes que no los tiene puestos Pero tiene guantes Si es que ¿Alguna vez vas a ir a Islandia? O al Ártico Sí, pero voy a ponerme un traje de astronauta Sí, por lo menos, ¿no? Con un radiador dentro Este banco Este banco Este banco tiene unas vistas Mira Ese banco de ahí Este es el banco Y esas son las vistas Banco, vistas Banco, vistas Y mirando detrás Tenemos el faro de peñas Eso tiene que ser 40 vatis por lo menos Cosa así simpática Mira, este Este es el faro de ver Pero Este de aquí Es el faro de escuchar Cuando hay mucha niebla Y no se ve la luz Esto Empiezan a sonar las trompetas Que los suelgo desde casa Que parecen las trompetas Del apocalipsis Vaya día Vaya día denso De cosas Vaya montón De cosas que hemos visto ¿Qué es lo que más te ha gustado de hoy? El atardecer ¿Y después? Las galletas ¿Cómo se llamaban? Bruñuelos Bruñuelos No No me acuerdo No me acuerdo Perdón Voy a enfocarme yo Así para darle dramatismo Marañuelos Eso dije ¿Ya ves? Marañuelos Dice De pajarles para abajo Cuando vienen aquí por primera vez Se les trae el Tierra's Tour Que total Tienen un montón de cosas diferentes Y típicas de aquí Y se pueden probar todas juntas Así que Vamos a meternos para adentro Y vamos a pedir una sidra Oye Lo de perderte por el mundo Está guay Pero cuando te pierdes en casa Y de repente Llegas y dices Que esa cara me resulta familiar Y te encuentras A José Ha visto que Quien no lo conoce De ViajaVlog Si no lo habéis leído Chavales El link está por aquí debajo Ir a seguirlo José ¿Cómo lo llevas? ¿Qué es lo siguiente? Ahora te vas Lo siguiente va a ser para Flandes Me voy a ir el 3 de mayo Luego tengo Cáceres Luego tengo Tengo un crucero Tengo un montón de viajes Pero en abril Me quedo en mi casa En abril Es una casa En que tú te vas Para viajar mucho tiempo Y para tener una aventura Que de verdad Que te envidio Bueno pues la contaremos Y oye Danos un consejo Para esa gente Que quiere empezar a viajar Pero no sabe muy bien Cómo Que tiene algún reparo ¿Qué les dirías? No hay reparos Es un carpe diem Vital De verdad Dentro de unos años Os arrepentiréis De haberlo hecho ahora Así que Moved el culo Salid del sofá Y idos a viajar Porque ahora es el momento Para hacerlo Pues ya lo sabes chavales ¡Vámonos! Venga José Encantado tío Venga Vamos a cenar ¿Qué vamos a comer? Filete Al queso Filete al queso ¿Pero te vas a comer tú O vamos a compartir? ¿Cómo va a ser? No, es para mí ¿Para ti sola? Sí ¿Esto? O sea Algo con lo que podamos hacer aquí Una comparativa Al tamaño con tu mano Así Muy bien ¿Y te vas a comer tú? No, no, no Y nosotros pedimos ¿Qué? ¿Un webbing con patatas? ¡Para! Hemos probado Una selección de Tortos Con diferentes cosas ¿Te gustaban los tortos? Sí, muy ricos El Que tenía Como chorizo ¿Morcilla? Eso Era el más rico Y ahora va siendo hora De irnos A dormir Así que Chiquitos Hasta aquí El primer capítulo De Asturias con Karina Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Bye Cuidaos Se felices Y hasta la próxima Chao